¡Hola a todos y bienvenidos a Kingdom Fantasy 358! Todos me conocéis como Elite 13 y seguimos con nuestro modo historia de Kingdom Hearts 3. En el vídeo anterior llegamos hasta el mundo final, donde Sora conoció a Chirity, quien le ayudó a recomponer su cuerpo para poder volver al mundo terrenal y así poder ayudar a sus amigos. En la visita también pudimos hablar con algunos corazones perdidos, entre ellos estaban Aminé y otra chica misteriosa de la que desconocemos por completo su identidad. Tras haber hecho el minijuego de recomponer el cuerpo de Sora, es hora de ponernos en marcha y recuperar los corazones de nuestros amigos, que han sido robados por un sincorazón llamado Lich. Así que pues venga, vamos a continuar la aventura que queda ya poquito para terminar. Os dejo con el capítulo 29 de este modo historia de Kingdom Hearts 3, espero que lo disfrutéis, muchísimas gracias por quedaros a verlo y nosotros nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto! ¿Han? Um, ¿could I get a hint how to save the others? ¿Seriously? ¿Are you a Keyblade wielder, o no? ¿Han't you already learned how to restore someone's heart after it's been lost? Restore their hearts? ¿Es eso la misma cosa que... ...the power of waking? No, I'm not sure, but give it a shot. No. This will take all my heart. Okay. Okay. Look for the light in the darkness. Look for the light in the darkness. May your heart be your guiding key. Sohra, you don't believe that. I know you don't. Sohra, you won't get yelled at... ...the light in the darkness. Just humanly, he pipes him in the darkness. Ah- What's two, he yah? I hear his protege son- Laanter- ¡Aaaaaaah! ¡Riku! ¡Riku! ¡Answer me! ¡Riku! Este es el mundo de Herc. ¿Es Riku aquí? No hay nadie aquí. ¡Riku! ¡Riku! ¡Ruquí! ¡Ruquí! ¡Ah! ¡Riku! ¡Ru. 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 ¡Sorah! No podemos dejar que salga. ¡Suscríbete al small fry! ¡Tenemos que ir a la que está en la charge! ¡Suscríbete! 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 So long Back at ya Back off See ya Got him So long Back at ya Take this So long See ya Take this There Yeah 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 Hold still We ought to search every portal the shadows control Yes Yes So long Got him See ya Here we go So long Back at ya Back off There Yeah 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 It's over Yeah 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 Back off Back at ya 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 Enough Let's try another portal Aim for the ones wrapped in shadows Go No 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 She's ¡Ah, ah, ah... ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya! ¡It's over! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Thunder! ¡Todo esto! ¡Vámonos! 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 ¡Todo esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Huagh! Let's try another portal... Aim for the ones wrapped in shadows Ya, It's over. Fire. There. So long. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!